¡Y mi mamá, cuánto, cuánto la quiero! Me falta su cariño, yo me llame, me muero Ay, mi mamá, cuánto, cuánto la quiero Mi mamá, cuánto, cuánto la quiero Me falta su cariño, yo me llame, me muero Ay, mi mamá, cuánto, cuánto la quiero La, 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 la... el no e m Lalelelelelelelele Ok mamá cuánto a cuando la quiero Si no falta su cariño Yo me lloro y me muero Yey Why mamá cuánto a cuando la quiero Y mamá cuánto a cuando la quiero Si no falta su cariño Yo me lloro y me muero No, 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 no No, 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 no